Antes de iniciar, te pido que me des 5 segundos de tu tiempo para que te suscribas al canal y actives la campanita. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Los visitantes Al volver de mi viaje con el nuevo ganado, mi familia me dio la queja de ruidos en los campos a altas horas de la noche. Para mí era algo normal, no faltaba el grupo de chicos que encontrara divertido meterse entre las siembras para jugarse bromas entre ellos o en el peor de los casos, a nosotros. El comisario no solía hacer mucho al respecto, así que solo me quedaba montar guardia junto a mis hijos y ahuyentarlo aunque fuera palos. Cuando el mayor vigilaba, vino dentro de la casa sin color en su rostro, ni siquiera podía hablar, sus manos temblorosas me hicieron saber que algo andaba mal, él era incluso más valiente que yo, no entendía que podía asustarlo tanto. Con escopeta en mano, me dispuse a salir de la casa, pero las manos de mi hijo tomándome fuerte del brazo me impidieron hacerlo. Otra vez, no dijo nada, pero la mirada en sus ojos me advirtió que no fuera. En su lugar, nos asomamos por la ventana. Él me indicó con sus dedos hacia dónde mirar. En un principio solo eran las ramas moviéndose, pero en cuanto eso se incorporó, hasta la respiración olvidé. Estábamos viendo un ser grisáceo y flaco que fácilmente alcanzaba los tres metros. Parecía que buscaba algo y en cada paso venía más cerca de la casa. Yo solo volteaba a ver el resto de mi familia, no sabía qué hacer y cómo saberlo. Ni siquiera entendía lo que estábamos viendo, mucho menos lo que vendría después. Con cada uno de mis confusos pensamientos, únicamente le daba tiempo de acercarse hasta llegar al portal de la casa. La mirada de mi hijo se clavaba en la mía, buscando una respuesta. Yo no pude hacer otra cosa que levantar la escopeta y apuntarle. Pero en ese momento, la criatura emitió un chillido intenso con el cual nos sangraron los oídos y perdimos por un momento la razón. Al volver a estar conscientes, solo lo vi alejarse en medio del campo, junto a otros tres más como él, hasta perderse en una cegadora luz azul allá a lo lejos. Mi primera reacción fue tomar a mi familia para salir de allí, pero las ramas del campo seguían moviéndose. No supe cuántos más de esos había o cuáles eran sus intenciones, así que tuve que arriesgarme hasta el amanecer. Teníamos miedo de contar lo sucedido, pero esa noche no solamente visitaron nuestra granja, sino la de decenas de personas más a las que conocíamos. Y esa era la plática del día. Se dieron miles de teorías y soluciones. Muchos regresaron a sus granjas, pero yo no podía arriesgar así a mi familia. Hoy vivimos en la ciudad. Y hace poco supimos que tras desaparecer el ganado de forma misteriosa, después empezaron a desaparecer personas. Afortunadamente, salimos de ahí a tiempo. Aunque todavía no puedo cerrar los ojos sin ver aquel horrible rostro. ¡Gracias!